hola hola mis amores como están dios les bendiga bienvenido al canal recetas dilsi para el día de hoy vamos a estar preparando una deliciosa receta como es un arroz de frijolito negro los ingredientes son frijol, arroz, ajo y sal teniendo los frijoles remojados con un día de anterioridad procedemos a cocinarlos en una olla es pre por 15 minutos en una olla aparte procedemos a sobreir una cucharada de ajo en aceite caliente habiendo estado los frijoles los agregamos al sofrito del ajo mezclamos y agregamos dos cucharadas de azúcar y sal al gusto agregamos el arroz habiendo agregado el arroz revolvemos y esperamos que seque para tapar bueno ya el arroz está seco revolvemos tapamos por 20 minutos a fuego bajo y ya listo bueno mis amores este es el resultado de nuestro arroz de frijolito lo voy a acompañar con un aceite de cerdo una ensalada de pepino con tomate y cebolla una tarada de maduro si les gustó mi video apóyeme con un like, suscribanse a mi canal, activen la campanita y compartan mi video gracias y les bendiga chau